Hoy en Sabías que? La vida de Paulo Freire Sabías que? Esto lo necesitas escuchar Te presentaremos la vida de alguien que impactó el mundo tomando las decisiones correctas, disfrutando de su diseño y cumpliendo sus sueños No puedes enseñar a nadie a amar, que tienes que amar La única forma que tienes que enseñar a amar es amando Y el amor es realmente la... yo creo que el amor es la transformación definitiva Paulo Freire nació el 19 de septiembre de 1921 en Arrecife, Brasil Durante la Gran Depresión en 1929, Paulo Freire conoce lo que es la pobreza y el hambre Y ahí comienza a tener una gran preocupación por los pobres y empezar a forjar su perspectiva educativa Fue un pedagogo que hizo grandes aportaciones a la educación Era abogado y su esposa maestra Junto a ella y viendo su gran trabajo se dio cuenta que gran parte de su país y de su entorno eran alfabetos Entonces empezó a investigar, a estudiar, a indagar y a buscar la manera de poder alfabetizarlos Porque él pensaba y creía que una persona que no sabe ni leer ni escribir No sabe leer el mundo, no sabe leerse a esa persona en el mundo Y para él escribir es transformar su mundo Entonces ideó todo un sistema de alfabetización y lo empezó a llevar a cabo en su barrio Con las personas conocidas, con su entorno Hasta que empezó a difundirse más y llegó a ser ministro de educación de Brasil Toda realidad está ahí submetida a la posibilidad de nuestra intervención en ella Cuando logra ser ministro de educación puede implementar este proyecto de alfabetización en todo el país Y al terminar su mandato como ministro de educación se redujo el analfabetismo casi en su totalidad Es increíble porque Brasil es enorme Entonces estamos hablando de millones de personas que pudieron aprender a leer y escribir Gracias al sistema inventado por Paulo Freire Toda su vida y toda su carrera estuvo basada en su relación con Dios De hecho, él deja explícito en todos sus libros que la base de la educación es el amor Y la base de la transformación es la honra El reconocimiento de las personas de nuestro entorno Y vos, si tuvieras la oportunidad de hacer algo por tu país, ¿qué harías? Suscríbete, déjanos tu comentario Ponele me gusta a la foto, comenta, compartilo con todos tus amigos Y te esperamos en el próximo ¿Sabías qué?